Música Sean bienvenidos a una nueva edición de su informativo PUSE S.E. Noticias. En este nuevo año, nuestra misión es seguir compartiéndoles los acontecimientos más importantes de nuestra sede universitaria. Aquí empezamos. Enseguida, los titulares. La PUSE S.E. vivió el Ateneo de Navidad. Aquí más detalles de este magno evento. La noche del jueves 19 de diciembre se llevó a cabo el ya tradicional Ateneo de Navidad 2013 en el Aula Magna de nuestra sede. El evento fue organizado por misiones universitarias. La comunidad universitaria que asistió al Aula Magna pudo deleitarse con los diferentes números artísticos de las escuelas de nuestra universidad. El evento inició con la participación de la Escuela de Diseño, quienes presentaron un espectáculo artístico. Ateneo de Navidad. Luego, la Escuela de Sistemas presentó el drama Amor en Contratiempos. La Escuela de Sistemas presentó el drama Amor en Contratiempos. Dio paso al grupo de guitarra de la PUSE S.E. quienes entonaron dos canciones acústicas. La Escuela de Sistemas presentó el drama Amor en Contratiempos. También se hizo presente la Escuela de Ciencias de la Educación con el drama Todo. La Escuela de Sistemas presentó el drama Amor en Contratiempos. Acto seguido, Elisa Baca, profesora de la sede, intervino con la canción Hijo de la Luna, acompañada por dos estudiantes en la coreografía. La Escuela de Sistemas presentó el drama Amor en Contratiempos. El evento continuó con la participación de la Escuela de Enfermería, quienes presentaron la obra de teatro y danza Vida es Conservación del Yasuní. La Escuela de Sistemas presentó el drama Amor en Contratiempos. El territorio ITT debe entenderse como un espacio de vida. La Escuela de Sistemas administrativas y contables deleitó a los presentes con la obra Cuento de Navidad. ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios te guarde! ¡Va! ¡Paparruchas! ¿Cómo que paparruchas, tío? ¡No lo dices en serio! ¡Feliz Navidad! ¿Por qué vas a estar alegre? ¡No has salido de pobre! ¡Tú deberías estarlo! ¡Sigues siendo rico! ¡Buenas tardes! ¡No quiero nada de ti! ¡Y nunca te he pedido nada! ¡¿Por qué no podemos ser amigos?! ¡Buenas tardes! Siento en el alma encontrarte tan decidido. Lo he intentado en homenaje a la Navidad y, por tanto, ¡Feliz Navidad! ¡Buenas tardes! ¡Y feliz año nuevo! ¡Buenas tardes! Mientras que la Escuela de Hotelería y Turismo presentó un baile denominado Mix Artístico. Mientras que la Escuela de Hotelería y Turismo presentó un baile denominado Mix Artístico. Y por último, el padre Francisco Gallo, acompañado de un docente y tres estudiantes, entonaron el Villancico Navidad. Porque llegó Navidad, tú que escuchas mi mensaje, haz de tu casa un altar, déjalo de hoy y ven conmigo, porque llegó Navidad. El evento concluyó con la declamación de un poema de Fernando Rielo, a cargo del Dr. Marcos Santibáñez, director académico de la sede. Muerte fúlgida, látigo presente, que céfiro azul teje, mi alimento es huerto traspasado de sediento, calizorante, lágrima candente, que en sangre lustra el tiempo. En un acto de donación, nuestra universidad recibió una fuente documental para la biblioteca. Conozcamos de qué se trata. El pasado miércoles 11 de diciembre, nuestra universidad recibió, por parte de la familia Paredes Ramos, una donación que consiste en la colección de los diarios Prensa y Tribuna publicados entre los años 1982 y 1994 en nuestra ciudad. Para constancia del acto, estuvieron presentes la señora Viviana Paredes Ramos, representante de la familia Paredes Ramos, el señor Eloy Muecai, representante y editor de Diario La Prensa. En el evento se procedió a la entrega formal del material y los presentes escucharon algunos datos sobre los inicios de los diarios Prensa y Tribuna que relató el señor Muecai. Nuestra prorectora, en representación de la sede, se mostró agradecida por la gentil entrega de la familia Paredes Ramos. En entrevista, los donantes de la colección nos dan más detalles de los diarios entregados a la PUS-ESD. Esta iniciativa surge a través del sociólogo Patricio Velarde, quien necesitaba hacer una investigación y entre el estudio que tenía que hacer de una persona para hacerle la biografía acá y estructurar un libro que salió, necesitaba hacer consultas. Y un buen referente era el diario La Prensa. Entonces, nos hizo la consulta si teníamos algo de diario La Prensa. Gracias a Dios y a la acuciosidad de mi mamá, los archivos de diario La Prensa fueron guardados durante todo el tiempo que estuvo el diario La Prensa, unos 10 años más o menos. Y sabemos que la van a tener con responsabilidad y va a ser de uso para los estudiantes. Hablemos con la Universidad Católica a través de la ingeniera Miriam Polanco. Hablemos de esa manera. Y surgió la conversación del sociólogo Patricio Velarde, la señora Polanco y mi persona. Y llegamos a un acuerdo de que sí es necesario tener bien esa historia y que con todo lo que ustedes tienen como Universidad Católica, van a poder todos esos datos históricos digitalizar y tenerlos de mejor manera y sacar mejor provecho que estar guardado en una bodega. Hablemos por una iniciativa de quien en Quevedo era el director de Diario Tribuna, don Vicente Verduga. ¿Qué tenía acá en Santo Domingo entregada la responsabilidad don Víctor Quirola para que Diario Tribuna esté acá en Santo Domingo? Como esa relación llegó a su fin, entonces yo muy amigo de Vicente le dije ¿por qué no iniciamos con una nueva administración? Bajo los auspicios de Lucy Ramos que en ese tiempo estaba ella empezando a sus emprendimientos empresariales. Le gustó la idea a Vicente, le hablé con Lucy, también le gustó a ella. Me dijo bueno, en la medida que tú también trabajes junto conmigo, vamos adelante, el resto ya es historia. De ahí nació este emprendimiento que hoy día termina con la entrega y recepción de estos archivos. En el Aula Magna se realizó la presentación del libro Concepción Mística de la Antropología, escrito por Fernando Rielo. Enseguida, más detalles. El jueves 19 de diciembre, en el Aula Magna se llevó a cabo el acto de presentación del libro Concepción Mística de la Antropología, de la autoría de Fernando Rielo, fundador de las Misioneras y Misioneros y Dentes. El evento estuvo presidido por Monseñor Julio Terán Dutari, obispo administrador de la diócesis de Santo Domingo y autor del prólogo del libro, y del doctor Padre José María López Sevillano, editor de la obra y presidente de la Escuela Idente. Al evento asistieron las autoridades de nuestra sede, profesores y estudiantes, quienes escucharon las intervenciones de los ponentes y reflexionaron sobre los temas tratados. Si vamos a la concepción mística de la antropología, que algunos seguramente dicen que es difícil, no, no es difícil, solamente vamos a este espíritu, a la conciencia filial de hijos de un Padre Celeste, y veremos cómo está constituido el ser humano, la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su antropología? ¿Cuál es su estructura humana? ¿Y cuál es su estructura sobrehumana? Porque nosotros no solo somos humanos en cuanto a humanos, somos algo más humanos. Somos algo más. Se realizó un acto de reconocimiento a los emprendedores y mejores estudiantes del periodo académico 2013-01. Aquí la nota. El pasado miércoles 18 de diciembre se efectuó la ceremonia de entrega de diplomas a los emprendedores y mejores estudiantes del periodo académico 2013-01. El evento se desarrolló en el aula magna y contó con la presencia de autoridades, profesores y administrativos de la sede. Las autoridades de nuestra universidad reconocieron a cada uno de los estudiantes con un certificado por su participación en el desarrollo de actividades complementarias a la formación curricular. Además, se premió a los estudiantes de cada escuela que alcanzaron los mayores puntajes en el anterior periodo académico. En su intervención, nuestra prorectora felicitó a los estudiantes y los invitó a continuar desarrollando actividades que refuercen su formación académica. Agradecerles y decirles que una institución, ya sea una universidad o una empresa, no basta que esté compuesta por personas que hagan las cosas bien hechas o que quieran superarse, sino con personas que realmente den lo que nadie espera de ellas. Por tanto, la emprendeduría, los resultados, muchas veces son esas cosas que damos sin que nadie ni nos lo olvide ni lo espere. Esto es lo que nos hace grandes personas, pues que realmente sorprendamos a los demás y sobre todo nos sorprendemos a nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer. En entrevista, seis estudiantes y un docente nos comenta su experiencia de la pasantía internacional que realizaron en el presente periodo académico. Del 11 al 25 de noviembre, tres estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y dos de Diseño viajaron a la ciudad de Valparaíso, Chile, a realizar pasantías internacionales en la Universidad de Playa Ancha, Upla, gracias al convenio de cooperación que nuestra sede mantiene en la institución chilena. En entrevista, los estudiantes nos relatan su vivencia en la pasantía internacional. Nosotros como estudiantes participamos tanto en las actividades internas, en lo que tiene que ver con asignaturas, clases y también en lo que son actividades externas, en lo que fueron los workshops que se realizaban en el Instituto Norteamericano de Chile. Actividades también en conocimiento, que es lo que era un nuevo libro que se daba a conocer en este caso, además de nuevas tecnologías para aplicar al diseño gráfico. Bueno, a mí me encantó conocer que en Chile se maneja otra cultura acerca del diseño. Están muy interesados acerca de lo que ellos son, acerca de Chile, acerca de su cultura. Entonces se enfocan en todos sus trabajos, todo lo que hacen, a tratar de representar estos valores mediante lo que hacen visualmente. Entre las actividades que realizamos estuvieron asistir a clases con estudiantes del tercer año de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. Asistimos a clases, tuvimos clases de producción radiofónica, radiodifusión, audio y video, materias afines con la carrera de comunicación social, que allá es una carrera de periodismo. Además también realizamos giras a museos, a dos museos. Uno conoce más lugares y se va enriqueciendo personalmente porque conoces nuevas culturas, conoces nuevas normas morales, nuevas cosas que te van formando y te ayudan a enriquecer tu ámbito personal y profesional. Estar con otras personas que piensan de manera diferente y darte cuenta que quizás tú y ellos tienen una misma perspectiva de lo que están esperando de esta carrera de periodismo. Y también ayuda mucho porque te defines como persona y te defines como profesional en parte porque como que tú miras, estás en otro país y dices realmente me gusta lo que estoy siguiendo, realmente me gusta porque se me pueden abrir nuevas oportunidades, nuevas puertas para yo poner en práctica lo que estoy aprendiendo aquí. Bueno, yo creo que me ayudó a mí en cierta manera a ampliar mucho más la visión que yo tengo acerca de mi carrera, de tener expectativas más grandes y de saber de que todo es posible. Y esto en realidad fue una meta que no es, lo podría decir, no es solo mía, sino también en esta meta colaboró mi familia y ellos creo que fueron un pilar fundamental y en realidad puedo decir que el esfuerzo valió la pena y que todo lo que pude aprender más que una materia es una experiencia que jamás olvidaré. La ingeniera Cecilia Vallas, directora de evaluación y acreditación y profesora de nuestra sede, junto al señor Cristian Argandoña, estudiante de la Escuela de Ciencias Administrativas y Contables, nos relatan su experiencia de la pasantía internacional que realizaron en Barcelona, España. La pasantía como tal que se realizó fue en el país de España, en la ciudad de Barcelona, gracias al convenio que se firmó anteriormente con Anteverti. Nosotros empezamos nuestras actividades del 12 de noviembre. Yo realicé mis actividades directamente con Fira Barcelona, específicamente en el equipo de VIP, Business to Business, que se encargaba de realizar un sinnúmero de actividades previas al evento para constatar el que asistan dignidades como diplomáticos, alcaldes, en este caso ayuntamientos de los diferentes países del mundo. En este caso la idea de Smart Cities es concentrar a varias empresas que brindan los servicios y brindan todo lo que corresponde a cómo hacer una ciudad innovadora, inteligente, tecnológica. Inicialmente estaba en las oficinas de Anteverti, que es la empresa en la cual yo fui a hacer mis prácticas laborales. Luego de esto, en la cual primero hacía investigaciones. Luego de esto fuimos a las instalaciones de Fira Barcelona, que es un complejo donde se hacen exposiciones o eventos de nivel internacional. También pude asistir a las conferencias que se trataba de Smart Cities. A cada una de las salas rendían conferencias de expositores de los cinco continentes. Incluso tuvimos dos representaciones de nuestro país, en las que muy orgullosamente expusieron sobre el proyecto Yachay, que es la ciudad del conocimiento, y sobre la ciudad de Quito, que tiene un modelo de innovación social. Me permitió conocer cuál es la forma de trabajo en un ambiente freelance, como le dicen ellos, o de libertad para poder tomar tus decisiones en cuanto a la asistencia al trabajo, sino que se cumple por objetivos. En realidad tú puedes asistir tarde o temprano, depende de ti, pero debes estar al día en cuanto a los objetivos que te hayan trazado dentro de tu trabajo. Además de las relaciones diplomáticas o comerciales que tienen las empresas. ¿Cuál es el funcionamiento para que se pueda hacer siempre uso de la publicidad en relación a los convenios que se tienen, o a las conversaciones que tienen en común en ciertos eventos como este? El nuevo representante estudiantil de la PUC-ESD nos concedió una entrevista donde comentó cuáles son los proyectos que emprenderá en el presente año. El señor Pablo Agualongo, estudiante del sexto nivel de la Escuela de Hotelería y Turismo, es el nuevo representante estudiantil de la PUC-ESD para dos nuevos periodos académicos. En entrevista nos comenta qué actividades tiene proyectado la nueva directiva. Impulsar, no sé, integración a nivel de toda la PUC-ESD, hacer exposiciones tipo casas abiertas en las cuales se exponga todo lo mejor que tiene la PUC-ESD, todo lo que saben nuestros estudiantes. Podríamos decir también impulsar la cultura, los diferentes movimientos culturales, representaciones artísticas, realizarlas en lo posible y también conjuntamente con mis compañeros representantes de escuela, pues dar soluciones también a los diferentes problemas que se puedan presentar. Compañeros estudiantes, lo único que les puedo decir es que sigan con sus estudios, sigan cumpliendo con sus objetivos que se han trazado desde que ingresaron aquí a la universidad, a la PUC-ESD, sigan adelante, cuenten con toda nuestra ayuda, ya que nosotros como representantes estamos ahí para ayudarlos, así que éxitos a ustedes y deseemos éxitos a nosotros como representantes. Se ultiman detalles para el ascenso al nevado Iliniza Norte y la comunidad de excursionistas de nuestra sede se prepara para un nuevo reto. Como todos los semestres, Dirección de Estudiantes organiza una excursión a una cumbre de la cordillera andina ecuatoriana. En esta ocasión, el nevado escogido es el Iliniza Norte, elevación de 5.126 metros sobre el nivel del mar. La licenciada Jessica Padilla, coordinadora de deportes, nos da más detalles sobre la excursión. Se tiene programado realizar la excursión de este periodo el día domingo 12 de enero. Vamos a salir de aquí de la universidad a las 4 de la mañana, con la finalidad de realizar todas las actividades que se tienen previstas. Vamos a tener una visita a una parte que se llama el Manto de la Virgen, que es una pequeña colina que está ubicada ahí junto al nevado, y también hay una reserva ecológica que existe entre los dos nevados de Iliniza que están ubicados intermedio, intermedio de ellos dos. El costo de la excursión es de 25 dólares, como la mayoría de los estudiantes conoce, esto lo cubre lo que es el transporte, lo que es la alimentación y cualquier otro tipo de entrada o gasto adicional, pues eso recorre por cuenta de los estudiantes. ¿Cómo es la inscripción? Pues básicamente tienen que pagar los 25 dólares en lo que es la tesorería de aquí de la universidad, y con el comprobante de pago deben acercarse a dirección de estudiantes para llenar una pequeña ficha con sus datos y algún tipo de observación o sugerencia que pueda tener el alumno o el docente o cualquier persona anexa a la universidad que desea participar en este evento. Tienen que llevar ropa muy cómoda, pero para el frío, chompas, bufandas, gafas, gorros, para la nieve si llega a nevar o para el mucho intenso frío, que sean unas botas adecuadas, que tengan un calzado adecuado, que tengan un labrado para que pueda adherirse al terreno. Y las actividades extracurriculares de los estudiantes, que ellos tengan una oportunidad de realizar actividades al aire libre que les permita conocer un poquito más del Ecuador y también echar lazos de amistad, no solo con las personas de su curso, sino con todas aquellas que están inmersas en la universidad, ya sean estudiantes, docentes, personales que trabajan dentro de la universidad, y sea un clima, un ambiente de hermandad entre todas las personas que conforman la universidad. Bueno, invitarles, decirles que es una experiencia maravillosa, maravillosa, hemos tenido vistas increíbles cuando tenemos este tipo de viajes, de eventos, es una experiencia que jamás olvidarán, ya que el conocer sitios del Ecuador, sitios nuevos, sitios que tal vez no pensaron, nunca imaginaron ir, es bastante novedoso y una experiencia que les va a ayudar a fortalecer, como les dije, los lazos de amistad y también su conocimiento, o no a través de lo que es la propia experiencia. Entonces les invito a que se inscriban y que participen de esta discusión. Nuestra sede vivió la novena de Navidad, con varias celebraciones en conmemoración al nacimiento del niño Jesús. Aquí más detalles. Del 9 al 17 de diciembre, nuestra universidad vivió la novena de Navidad. Los eventos se desarrollaron en los pasillos del Aulario 1 junto al Pesebre, símbolo del nacimiento de Jesús. Estudiantes y profesores de las diferentes escuelas participaron del evento con cantos, oraciones, lecturas y representaciones de citas bíblicas. En cada uno de los días de la novena se compartía un mensaje de reflexión de acuerdo a la lectura bíblica. Si me ven, si me ven, voy camino de bebé. Si me ven, si me ven, voy camino de bebé. Con mi cuadrito voy cantando, mi burrito va a los datos. Con mi cuadrito voy cantando, mi burrito va a los datos. Si me ven, si me ven, voy camino de bebé. Si me ven, si me ven, voy camino de bebé. De esta manera, concluimos una nueva emisión de PUSE SD Noticias. Agradecemos su sintonía. Recuerden seguir a nuestra universidad a través del portal web y las redes sociales que aparecen en pantalla. Les esperamos en una siguiente emisión y les deseamos un feliz año 2014. Hasta pronto.